El gobierno de todos Nos hemos unido para pagar lo del bono de protección, igual estamos cancelando el bono de desarrollo humano con total normalidad. Lo estamos haciendo de una manera sencilla, también con el número de cédula, con el último número de cédula se acercan las personas y lo estamos haciendo de manera canalizada junto con el MIES y también con la gobernación. Estamos atendiendo a nivel de todas nuestras agencias en la provincia del Carchi, estamos con una apertura desde las 7 y media de la mañana hasta las 12 del día en atención al cliente, tanto en Mira, El Ángel, San Gabriel y Tulcán. Buenos días, vengo a recibir el bono de continencia. Mi nombre es Lucía Puetate, vengo de la cooperativa Modelo, pues me salió en la radio que venga a recibir el bono de contingencia y le doy gracias porque esta es una ayuda que nos da el gobierno, una ayudita que necesitamos para el pan de cada día, ¿no? Agradecerle al presidente, a los que le ayudan, eso le agradezco hartísimo porque a nosotros somos, dijo, gente pobre, nos ayuda harto y yo agradezco bastante a ellos. A comprar alguna cosita de comida y unos, o sea, yo soy enferma, comprar alguna medicina.